¿Qué es la garantía de éxito para el futuro? Kennedy decía exactamente que los jóvenes son el recurso más importante del mundo y su enseñanza la mejor esperanza para el futuro. Nosotros compartimos esto plenamente. El futuro de una sociedad es la juventud y, por lo tanto, el que tengamos la mejor juventud y la mejor formada es la garantía de éxito de futuro para nuestro país. España y Madrid tienen una magnífica formación profesional, pero es una formación profesional muy teórica. Y hoy, en un mundo que va tan rápido, que cambia tanto y que es tan pragmático, es necesario que conozcáis, que os forméis en la realidad de las empresas y en la realidad del mundo del trabajo. Y por eso hemos puesto en marcha esta iniciativa de estas becas que hoy habéis recibido. Son unas becas que, precisamente, lo que permiten es a muchos jóvenes, que podáis elegir y que podáis desarrollar vuestro talento en aquellas áreas que realmente os interesan. Es fundamental que no desperdiciemos ningún talento. No nos podemos permitir perder el talento de los jóvenes españoles si queremos que nuestro país siga siendo competitivo. Es un proceso que está desarrollándose de una manera extraordinaria, porque los resultados están ahí. Empezamos hace dos años con dos ciclos formativos, hoy tenemos 17. Empezamos hace dos años con 60 alumnos, hoy tenemos más de mil en formación profesional dual. Empezamos con seis empresas que colaboraban con nosotros y hoy tenemos casi 180 empresas que están colaborando con nosotros en esta formación profesional dual. El éxito es evidente y, por lo tanto, tenemos que seguir apostando por iniciativas como esta que os den esas posibilidades. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.